Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Sí, Adrián, muchas gracias por darme este magnífico espacio. Efectivamente, el señor gobernador me ha designado como secretario general del departamento. Asumí funciones desde el día martes. Estamos ya con todo el entusiasmo, con todas las ganas para contribuir a que el proyecto 42 motivos para avanzar se pueda ejecutar a cabalidad y que esto se revierta en una mejor calidad de vida para todos los caucanos. El señor gobernador ha venido ejecutando día a día su programa de gobierno, su plan de desarrollo. Vamos ahora a revisar en cuanto a lo que corresponde a la Secretaría General los programas, las metas que están en el plan de desarrollo y pues continuaremos con lo que está en marcha. Revisaremos las metas o programas que están pendientes de ejecutarse para hacerlo en el mayor tiempo posible con el objetivo de cumplir a cabalidad con los 42 motivos para avanzar. Esta semana hemos estado hablando con todo el equipo de trabajo, hemos visto que se ha venido avanzando en algunos aspectos. Vemos una secretaría que cuenta con un personal idóneo, que tiene las condiciones. Lo que buscamos es en adelante revisar, como lo dije anteriormente, conforme al plan de desarrollo las metas que están pendientes de ejecutarlas, escuchar las directrices de nuestro gobernador para de esa manera poder contribuir a solucionar los álgidos problemas que tiene el departamento del Cauca. Diego, la importante socialización hoy de proyectos que se quieren sacar adelante del gobierno departamental. Uno de ellos tiene que ver con una propiedad para pasarle al municipio, la policía, otro para darle facultades al gobernador. ¿Se han socializado estos proyectos? Sí, son dos proyectos. El primero es para celebrar un contrato de comodato con la Policía Nacional para que esta institución pueda colocar ahí el centro de conciliación y mediación. Creemos que este proyecto es de mucha importancia, dado los problemas sociales que hoy se está afrontando en la ciudad de Popayán y por eso le estamos pidiendo a la Asamblea que le dé toda la celeridad del caso con el fin de poder avanzar. El otro proyecto se trata de una fiducia mercantil que busca que uno de los predios de propiedad del departamento sea entregado a una fiduciaria con el fin de que esta entidad se encargue de hacer las gestiones y los trámites pertinentes para lograr que se realice un programa de vivienda de 450 unidades para las familias de aquí de la ciudad de Popayán. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.